Le confieso, y hace tiempo que lo sabe, que este grupo asiste con extraordinaria preocupación desde hace tiempo al funcionamiento autocrático del Consejo General del Poder Judicial en varias materias como nombramientos, composición de tribunales, acción disciplinaria, veto a candidaturas del Consejo o procedimiento de acceso a carreras judiciales y fiscales. Por eso le preguntamos al Gobierno si va a hacer uso de su capacidad legislativa para garantizar que los nombramientos efectuados de aquí en adelante sean por mérito y capacidad. Usted sabe que en los últimos tiempos ha habido noticias preocupantes. Por ejemplo, el pasado 21 de diciembre de 2017, a petición de la entonces directora de la Escuela Judicial, Gema Espinosa, esposa de Pablo Llarena, compañero de Manuel Marchena, se pidió al Consejo que emitiera un informe sobre si Sofía Marchena, hija de la anterior, podía o no podía ser incorporada a la carrera fiscal cuando había pedido la carrera judicial y en un supuesto que estaba perfectamente regulado por el artículo 309 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en el cual, si no superaba el año de la Escuela Judicial, podía ir al año siguiente. En lugar de eso, se involucró la comisión de selección de su ministerio y acabó creando una nueva plaza de fiscal y, además, alterando la nota en perjuicio posiblemente de otros aspirantes. Pero este no es el único tema que nos preocupa. Nos han preocupado otros temas como el hecho de que haya escándalos, y así son percibidos dentro de la carrera judicial en relación a los nombramientos cuya falta de mérito y capacidad a veces es evidente y podemos hablar, porque se comenta así en la carrera, del propio Pablo Llarena, de los magistrados Vicente Magro, Carmen Lamela, recientemente nombrada, y que provocan un desaliento en la carrera. También el ejercicio de la acción disciplinaria en el Consejo. No hay más que ver la diferencia de trato entre Vicky Rosel y Alba, y también en el apartamento de ciertos vocales incómodos del Consejo General del Poder Judicial, como Concha Saez. Por todo ello, le instamos a que recupere esta acción.